Somos Pasión Tricolor 1010 AM El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única yerba cosentina con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar yerba mate cosentina la yerba etiqueta negra de los uruguayos reciban ustedes no se en que anda lo tiene por ahí el buitre alves un grande que siempre la verdad lo tenemos en el mejor de los recuerdos un jugador muy querido que marcó una época también como goleador una época muy linda donde Nacional ganaba muchos clásicos seguidos y el buitre fue protagonista con sus goles y también con su rendimiento Es así, ya está en línea Gabriel el buitre alves que nos recibimos aquí en Pasión Tricolor Buitre, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Todos están muy bien Estamos con un nuevo clásico que se vive el día domingo me imagino que vos como lucha nacional también estás como loco, ¿no? Sí, siempre, siempre la expectativa la verdad que son los partidos más lindos del fútbol uruguayo y bueno, uno quiere siempre que le vaya bien a Nacional ¿Qué de la vida de buitre alves? contanos a la hinchada, buitre No, ahora trabajando de representante de jugadores estoy con una empresa argentina así que estamos dedicados a eso ¿Cómo ves a Nacional, buitre? con estas incorporaciones que se han hecho bueno, más que nada en el puesto delantero donde se trajo nuevamente a Gonzalo Vergesio ¿Cómo ves a Nacional para el domingo? Sí, sí, lo de Vergesio la verdad que anduvo en buen nivel cuando estuvo en Nacional así que esperamos que este año repita, ¿no? las otras incorporaciones hay que ver, ¿viste? hay que ver cómo vienen y cómo se adaptan al fútbol que quiere el técnico y al fútbol que necesita Nacional ¿Qué tienen que tener un 9 de buitre para jugar a Nacional? porque bueno, vos te fue muy bien con Nacional campeón, goleador, campeonato uruguayo pero en especial de los clásicos ¿Qué es lo que tienen que tener un 9 de Nacional? No, yo creo que el hambre, el hambre de gol los delanteros vivimos por el gol y para el gol entonces yo creo que tiene lo principal tener hambre de gol y sobre todo en un clásico, ¿no? que son partidos difíciles, partidos complicados y más que el rival viene ganando ya hace dos torneos que nos viene ganando entonces el 9 también tiene que saber aguantar la presión que viene de afuera, ¿no? Sí, y también en Nacional, ¿no? donde hay varios juveniles ¿Qué recordás de tu primer partido clásico cuando debutaste siendo juvenil? me imagino que no fue sencillo, ¿no? por ahí, para algunos juveniles con esta nacional bueno, debutar y también como le está pasando a Santiago Rodríguez que ya debutó en el amistoso pero que va a debutar en un partido oficial ¿Qué se le consulta más expediente por ahí? ¿Cómo se vive ese momento? No, es un momento, la verdad a mí, yo estaba con una ansiedad terrible quería que llegara el partido para poder debutar la verdad que es lo más lindo que te puede pasar debutar y nada menos que en un clásico con Nacional creo que es de lo mejor y de lo que estás esperando como futbolista yo la verdad que tengo los mejores recuerdos por más que era complicada por la situación que estaba Nacional que Peñarol había ganado el Quinqueño que era un año muy complicado cuando llegamos todos nosotros que había que cortar esa racha de Peñarol que la gente no te perdonaba una pero bueno, la verdad que tengo los mejores recuerdos igual porque era lo que más yo quería en la vida era el sueño mío jugar en Nacional y bueno, por suerte me fue bien Gabriel, ¿cómo andás? Te saluda el justiciero acá yo recuerdo mucho los clásicos de aquella época cuando vos llegaste a Nacional con aquel equipo donde estaba Rubén Sosa donde estaba Regueiro, Varela, Chispa Delgado todo aquel grupo, ¿no? que les tocó enfrentar a un Peñarol que estaba muy agrandado porque venía de muchos años ganando jugadores que se sentían ganadores cuando enfrentaban los clásicos y hoy en día también ellos vienen con una racha a favor Nacional viene perdiendo los últimos clásicos y bueno, ¿qué le decís a los jugadores a la hora de enfrentar esos duelos mano a mano, individuales contra un equipo que viene ganador? ¿Cómo se hace para revertir esa situación? Lo primero, tratar de estar tranquilo confiar en el grupo confiar en lo que te plantea el técnico pero yo creo que lo más importante es que el grupo esté unido que el grupo esté fuerte de los malos momentos se sale con los grupos no se sale tanto individualmente sino con el equipo fuerte eso nos propusimos nosotros cuando llegamos en 98 que éramos prácticamente todo un plantel nuevo nos hicimos fuerte como grupo y así empezamos a salir adelante y a conseguir todas las metas que nos propusimos Y sí, sin duda que sí que lo hicieron y con creces muchos clásicos ganados campeonatos uruguayos también y bueno, ¿qué recuerdos tenés de aquellas épocas? ¿qué mensaje le podés dar a jugadores que recién están llegando? ¿Cómo llegaste vos que viniste desde Argentina? Jugadores que por ahí no tienen la experiencia jugando en Nacional que recién llegan a un club nuevo para ellos ¿qué les podés decir para adaptarse más rápido a la institución? No, más o menos lo que te decía antes lo fundamental por más que sos nuevo es tratar de adaptarte al grupo tratar de adaptarte con los compañeros que ya hace años que están en Nacional y ya conocen más lo que es el ambiente el vestuario lo que es Nacional la presión que hay lo lindo de tener toda esa gente alentándote yo creo que tenés que tratar de aferrarte a los jugadores que ya conocen Nacional y después estar tranquilo y confiar en lo de uno en el trabajo que por algo por algo te llevaron a Nacional si te llevaron a Nacional es porque confían en vos porque confían en el talento que tenés entonces uno individualmente creer creer en uno mismo y después apoyarte como te digo apoyarte en los jugadores que ya que ya hace años que están en Nacional y qué apodo tenías Buitre además de Buitre el matador del parque ¿cuántos goles hiciste en el parque que gritamos todos los bolsos? sí, sí eso me lo gané después y la verdad que que es algo lindo ¿no? uno siempre espera cuando llega a un club y yo en el caso mío que era que era hincha de Nacional desde chico este yo quería que me fuera bien que hacer muchos goles y por suerte le pude conseguir muchos campeonatos muchas alegrías para Nacional y para mí como persona también y como hincha de Nacional a ver si me escucha el Buitre querido hola bueno Buitre la verdad estamos acá con muchos amigos en Maldonado te mandamos un abrazo la verdad un abrazo Santi un abrazo grande para el Buitre un grande se habré gritado goles de Gabriel se habré gritado goles tuyo Buitre la verdad te queremos mucho nos has hecho gritar un montón de goles tenemos en el más grato de los recuerdos como hincha Nacional has defendido esta camiseta y a mí lo que me encantaba de vos también sabés que más allá de tu juego era cómo gritaba los goles Buitre con una pasión con una alegría que contagiaba realmente sí es que ya te digo para los delanteros el gole es lo máximo y creo que para cualquier jugador entonces me salía así porque realmente lo realmente lo sentía y como te dije antes uno uno de chiquito tiene sueños y el sueño mío era jugar en Nacional y bueno tuve la suerte de defender esta camiseta que es tan grande y la verdad me salía así era es un sentimiento inexplicable hacer un gol y todavía del club que sos hincha qué te parece Buitre lo pudiste deshacer y Buitre te pregunto te hago una de las últimas antes de terminar el programa Bergesio se dice que bueno está entrenando tiene ganas se lo ve bien físicamente pero viste que está no hizo pretemporada él mismo dijo que por ahí le iba a costar un poquito pero vos lo ves titular el domingo digo vos crees que que se pueda meter más allá de el 9 es un puesto que por ahí si está bien lo tenés que mandar si mirá yo por lo que tengo entendido por lo que se conoce en el ambiente Bergesio es muy profesional este por más que no hizo la pretemporada con todo el grupo yo creo que él debería estar entrenando porque porque sé que es muy profesional así que yo esos jugadores yo los metería para adentro y más en un clásico no porque ya estuvo acá ya jugó ya sabe lo que es nacional este estamos necesitando delanteros que que tengan peso y más en un clásico yo la verdad lo pondría de titular pero bueno hay un técnico que que está trabajando con ellos que lo ve todos los días y que ve cómo está y cómo llegó bueno la verdad que fue un placer tenerte aquí en Pasión Dicolor la verdad muchísimas gracias por acceder a hablar aquí en Pasión Dicolor que sabés que podés hablar cuando vos quieras sin más si se trata de una semana clásica así que bueno fue un placer tenerte hoy viernes en la previa clásica así que te mandamos un gran abrazo a Buitre bueno estamos viendo ahí vas al estadio el domingo no no sé si voy todavía estoy viendo estoy conversando con mi hijo a ver si vamos bueno capaz que en una de esas estamos ahí en la cancha y si no lo miraremos por tele como siempre gran abrazo un gran abrazo para todos y bueno siempre siempre a la orden ustedes somos pasión tricolor 1010 AM sin vivo adiós a Buitre